¿Qué es la ayuda humanitaria para Venezuela? En esta reunión, representantes de diferentes países que respaldan la presidencia encargada de Juan Guaidó asistieron al evento donde se insistió en la necesidad de que los insumos y los medicamentos donados por la comunidad internacional deben ingresar al país. De hecho, los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó han asegurado que el próximo 23 de febrero será el día en el que ingresará la ayuda humanitaria al país sudamericano. Sin embargo, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha rechazado los esfuerzos de asistencia porque, a su juicio, en Venezuela no existe crisis humanitaria y ha catalogado como injerencismo las posiciones de países como Estados Unidos. De hecho, en entrevista con la Voz de América, el embajador estadounidense Carlos Trujillo, ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que este país continuará apoyando al gobierno de Guaidó y que seguirán buscando alternativas para que ingresen los insumos al país sudamericano. Desde Washington, soy Jorge Agobian, de La Voz de América.